Hola, bienvenidos al blog del periquito. Los periquitos y los loros son de las aves que menos resisten el frío, porque son originarias de ambientes tropicales. Solo hay que procurarle unos cuidados básicos para garantizar su bienestar y felicidad durante el invierno. Si ves que tu ave ahueca sus alas, tiene frío, pues es el mecanismo que emplean para hacerse más grandes, cubrirse mejor y guardar su calor corporal. Otro indicativo es que permanezca inmóvil como consecuencia de una reducción de su actividad metabólica. Las aves desarrollan esta estrategia para conservar calorías y reducir su ritmo cardiorrespiratorio. Tapa la jaula con una manta. No olvides dejar un hueco para que entre el oxígeno. También deja un espacio entre la tela y los barrotes de la jaula, para evitar que el ave agarre la manta. Dale alimentos calóricos que le aporten grasas como el mijo rojo, algo de pan molido y huevo cocido. Asegúrate que tenga una buena cantidad de agua limpia y fresca con un suplemento vitamínico que viene en presentación de gotas. Así evitarás que se le bajen las defensas y se enferme. Bien, nos vemos en el siguiente vlog. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.